Sánchez ha puesto muy farruc cuando se ha metido con su mujer y tiene que ir toda España a una, pero Sánchez atiza mi ley por Begoña, pero cayó cuando el esterrorista Petro acusó a España de esclavista. Vamos a ver el siguiente vídeo. Nos estudiamos bachillerato, no sé cómo se dice en España, bachillerato, ¿cierto? Y nos daban las clases de historia. En general no creo que en ninguna parte haya sido diferente. Nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación, incluso que a la gente la separaban como en dos clases, unos eran los siervos, otros eran los señores de la tierra, los feudales. La película Game of Thrones se muestra un poquito cómo era. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Por eso los pueblos se levantaban, las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado de aquel entonces, en lo que hoy son muchos países europeo, antes no existían tan así, del yugo feudal. Pues ese tipo de relacionamiento que se superó hace mucho tiempo, es el que llegó a América del Sur, en general a América. Por tanto, no veo que sea problemático decirlo porque, menos mal, gentes, pensamientos, revoluciones que las hubo aquí y allá, pues nos liberaron del yugo feudal. Entonces, no creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos, que quieran que nos volvamos otra vez siervos o esclavos, o que pretendan eso de su propia sociedad. Pues ahí tenemos, amigos, este analfabeto, este narcoterrorista, llamando a España país esclavista. Y además, en una lección de historia de analfabeto funcional, porque estamos hablando de la servidumbre. Eso quedó en la edad feudal. Cuando España ya llega a América, llega la edad moderna, analfabeto funcional. Y son precisamente las leyes españolas las que hacen la primera declaración sobre las leyes de Burgos. Se basan luego las declaraciones de derechos del hombre, analfabeto. Y son los indígenas los que se les prohíbe que sean esclavos. Y son considerados, la primera vez en la historia, universal, como miembros del país que ha conquistado esas zonas. Y fueron precisamente las emancipaciones de los países hermanos, los libertadores, los que acabaron con esos fueros de protección a los indígenas y les quitaron las tierras. Y pasó Hispanoamérica de ser la zona más rica del mundo a ser una zona en continuas guerras con dictadores bananeros y con gente de tercera. Y el otro bruto que está al lado, que es Pedro Sánchez, que no sabe ni de lo que están hablando, pues se asentió. Pero ahí sí que están insultando a todos los españoles. Mientras que aquí no se insulta a los españoles, se dice una verdad sobre su mujer. Claro, este estúpido ser humano, que es el presidente de Colombia, puesto por la guerrilla del narcotráfico, que es lo peor de lo peor, viene a dar lecciones de no sé qué, siendo un, como tú bien has dicho, un auténtico analfabeto. Primero, yo le diría, primero, el presidente de mi gobierno tiene la obligación de defenderme delante de un idiota que diga que mi país ha hecho cosas que es mentira, que no ha hecho. Segundo, le recomendaría a este señor que cuando viaje un poco por el mundo y por su Hispanoamérica, o por su propio país, que vea lo que hicimos los españoles. Más allá de dejar hospitales, universidades, catedrales, un patrimonio cultural sin igual y que se fije un poco. Eso es solo abrir los ojos. Yo comprendo que cuando uno es socialcomunista, lo de abrir los ojos y pensar le cuesta. Y por último, le diría también algo que el otro día vi un documental. No voy a decir el nombre para que la gente busque al personaje, que es un personaje básicamente desconocido. El primer ser humano del planeta que llegó y que hizo una vacunación de una enfermedad como la viruela a nivel mundial fue un español que murió sin pena ni gloria aquí, en Madrid, creo que fue, en España. La vacunación universal de la viruela. De la viruela. La expedición Bagnis. Eso es. Un alicantino. Exacto. Que eso, lo único que tendría que hacer este deficiente, igual que otras cosas, es enorgullecerse de que eso viniera de España y lo hayamos hecho. Eso es un ejemplo. Y se la dimos hasta a los ingleses que estábamos en guerra con ellos. Claro, a todos. A todo el mundo. A todo el mundo. Pero si es que llegamos a China. Si es que llegó a China la expedición Bagnis. Para vacunar, jugándose la vida. Para vacunar, no solo, como tú dices, amigos, enemigos. Eso fue un hito histórico. Que la gente lo vea, por favor, para que se sienta orgulloso de nuestro país.